hola a todos bienvenidos en este vídeo aprenderemos que tener en cuenta para hacer un buen balance de carga eléctrica se evitará sobrecargas en una sola fase conoceremos las causas métodos y pasos para implementar un balance efectivo así como los beneficios que esto conlleva para empresas y hogares también veremos un ejemplo de cómo balancear un cuadro de cargas te invito a que te quedes hasta el final del vídeo aprenderás un poco más sobre este tema no olvides suscríbete a mi canal y dar un me gusta así que comencemos la importancia del balance de cargas eléctricas primero que todo está la eficiencia energética un balance adecuado de carga de reduce pérdidas y optimiza el consumo eléctrico segundo ahorro económico evita sobrecostos en la factura eléctrica y prolonga la vida útil de los equipos eléctricos y también la seguridad eléctrica pues previene atrasco de incendios y sobrecargas que pueden dañar las instalaciones eléctricas cuáles son las causas de una sobrecarga en una fase entre ellas está diferencia de carga cuando las cargas entre fases no están equilibradas una sola fase soporta más cargas quiere decir que si tengo un sistema trifásico y una fase está más carga crece que va a conducir más corriente lo que va a generar un calentamiento en esa sola fase mientras las otras dos van a tener un consumo menor otra causa son las conexiones desbalanceadas cables o equipos conectados de forma incorrecta provocan desequilibrio de cargas hay que también aprender a instalar según la ficha técnica del equipo para no generar un desbalance de cargas y otra causa es los fallos en equipos averías o mal funcionamiento de motores transformadores u otros equipos a veces una falla en un equipo quiere decir que va a tener un mayor consumo y va a tener que una fase alimentar con coagente más que las otras y va a producir un desbalance cuáles son los métodos para balancear cargas eléctricas primero el análisis de carga medir y evaluar el consumo de cada fase para identificar desequilibrios así que primero analicemos bien las cargas de nuestras instalaciones eléctricas segundo la distribución de cargas quiere decir que debemos reubicar o reconfigurar circuitos y equipos para equilibrar las fases en este punto lo que hacemos es ubicar en el circuito del tablero eléctrico la forma en que estas cargas las podemos configurar de tal forma que las fases vayan a quedar equilibrada adelante mostraré un ejemplo y tercero instalación de compensadores eléctricos dispositivos que absorben la energía reactiva y balancean las fases esto ya es un tema más especializado que pronto lo veremos en otro vídeo quiere decir el uso de condensadores que lo que hace es ayudar a absorber la energía reactiva y me ayudan a compensar esa energía y también sirve para que no seamos penalizados por los operadores de energía eléctrica pasos para implementar el balance de cargas el primer paso es la auditoría eléctrica es analizar el sistema eléctrico y medir consumos por fácil es mirar qué cargas tenemos y qué consumo tienen cada dispositivo ya sean tomas en motores iluminación aires acondicionados es un estudio completo de esa instalación segundo diseño de solución es planificar la distribución de cargas en instalación de compensadores esto quiere decir que usaremos nuestra ingeniería para asignar las cargas según los circuitos para que cada fase se vea balanceada tercero implementación es el otro paso es ejecutar los cambios en instalación eléctrica de forma segura si es necesario cambiar de un circuito a otro alguna carga eso ayudaría a balancear el sistema eléctrico y por último tenemos monitoreo y ajustes es verificar el funcionamiento del sistema y realizar ajustes periódicos este monitoreo se hace con equipos como una analizada de red donde se mide potencia voltaje corriente desde el tablero eléctrico donde alimentamos todas las cargas cuáles son los beneficios del balance de cargas eléctricas primero la eficiencia energética pues vamos en el consumo y facturación eléctrica nos da mayor vida útil de nuestros equipos reducción de desgastes y falla en equipos el valor económico disminución del costo operativo y mantenimiento de pronto un buen balance a futuro no va a tener que hacer su mantenimiento pues ya que las fases van a quedar en balanceo y por último la seguridad eléctrica es el punto más importante pues ya que una carga en que esté desbalanceada y una fase consuma más va a producir que ese conductor se sobrecalienta y genera un calor que al final se da como consecuencia un incendio casos de éxitos y ejemplos prácticos en la industria manufacturera e implementación de balance de cargas en plantas de producción logran un 15% de abasto en el consumo eléctrico en centros comerciales optimización del sistema eléctrico mediante compensadores produciendo sobrecostos y mejorando la eficiencia y edificios de oficina una redistribución de cargas y uso de tecnologías de punta alcanzando el 20% de abasto energético ahora veamos un ejemplo práctico supongamos que tenemos nuestro tablero eléctrico de una oficina dentro de él pues tenemos unas cargas puede ser una carga x puede ser un microondas estufa eléctrica unos tomas normales una iluminación en circuitos de baños demostran que tenemos un aire acondicionado otros tomas regulados o con una ups y iluminación de emergencia en este momento lo que se hizo aquí fue asignar el circuito y trata de que estas corrientes quedaran lo más posiblemente parecidas lo que genera un balanceo de cargas al sumar la potencia de estos circuitos y la esta que es el tablero total va a tener un consumo en la cota en tv de 10 amperios más los 20 acá que me da 30.61 y en la fase a 18.75 más 16.58 que es 35.33 y este tablero que es de dos fases va a tener un desbalance de carga del 7% generalmente se trabaja menor al 10 quiere decir que nuestras fases van a estar debidamente balanceadas esto es la teoría esto es lo que estamos aprendiendo en este vídeo pero hay algo muy claro que hay que dejar es que esto es como si todo funcionara al mismo tiempo y generalmente eso no sucede es muy difícil que una instalación eléctrica todo esté conectado al mismo tiempo lo que esto en el mundo real si en un día cotidiano de trabajo yo pongo la pinza perimétrica nuevamente 30 amperios tal vez me va a medir el aire acondicionado que esté prendido algunos computadores y algunas luces y me pueden medir 10 amperios una fase y la otra fase va a poder medir unos 8 amperios esto quiere decir que en realidad el balance de carga se hace teóricamente para que los calibres de esos conductores sean bien escogidos es decir que puedan soportar el paso de la corriente al tope es decir a los 30 amperios ya luego si todo funciona al mismo tiempo van a tener la capacidad si no funcionan pues obviamente va a ser mucho menor ese amperaje y lo tanto no era mayor consecuencia ese conducto así que un desbalance del 7% está bien teóricamente y por último el balance de carga eléctrica es fundamental una mayor eficiencia de ahorro en el consumo de energía implementar los pasos y métodos adecuados permitirá a la empresa y hogares disfrutar de los beneficios de una distribución eléctrica equilibrada y segura así que esto ha sido todo espero que les haya gustado no olvides dejar tu comentario y dale like si te gustó este vídeo no olvides suscribirte a mi canal y nos vemos en una próxima ocasión un saludo Gracias por ver el video.